Hola a todos y bienvenidos a mi canal Isa17 y una vez más, celebrando Halloween, adivina, esta vez creo que es fácil de adivinar de quien me he disfrazado, no creo que sea tan difícil esta vez, pero me he disfrazado de la mujer maravilla, y al día de hoy les traigo una reseña de esta fragancia que se llama Crystal Noir de Versace y este es el Eau de Toilette, así que si quieren oír mi opinión con respecto a esta fragancia, los invito a que se queden y miren el video, gracias. Antes de comenzar quiero decirles que si les gustó el video, cuando ya lo hayan terminado de ver, suscríbanse y háganle clic en la campanita para que sepan cuando es que pongo otro video, y muchas gracias por estar aquí, en verdad lo aprecio, pero bueno, sigamos con la reseña. Bueno, esta fragancia, les tengo que decir que es una fragancia que a mí me ha sorprendido bastante, para empezar es una compra ciegas, y como ven es una botellita chiquitita, porque no quería comprarme la botella grande, porque dije, sí, me compro la botella grande, que cuesta más, y de ahí no me gusta, simplemente perdí mi plata, y no quería hacer eso, así que me compré la botellita chiquita, pero es una fragancia que me ha sorprendido, pero increíblemente. Primero, porque huele muy bien, es una fragancia, en mi opinión, muy muy rica, y segundo, porque es una fragancia que para mí la puedes utilizar en cualquier ocasión, es una fragancia que te la puedes poner para ir al colegio, para ir al trabajo, para salir con tu chico, o para salir con tus amigos, o incluso para irte, que no sea una fiesta importante, una graduación, o algo así, porque es así, huele bien, para mí, en cualquier ocasión, es una fragancia muy muy rica, y no, como les digo, no es que sea muy fuerte, o muy suave, para mí esta fragancia se puede utilizar en cualquier estación, verano, invierno, primavera, otoño, porque no es que va a ser muy fresca y suavecita para el invierno, que casi no se huele, o demasiado, uff, o abrumante para el verano, que te da ganas de vomitar si te vas a poner en verano, no, tampoco, es una fragancia que la han hecho, en mi opinión, muy bien, y por eso, se me ocurrió, cuando yo pienso en la mujer maravilla, siempre me da la impresión de que ella es una mujer, que les digo, que es bien seria, bien reservada, bien estricta, ¿no? pero que al mismo tiempo es bien bonita, ¿no? y tiene sus superpoderes y todo lo demás, y esta fragancia para mí es así, es una fragancia que uno podría decir, es una fragancia simple, pero, ¿qué les digo, no? o sea, es simple, pero al mismo tiempo, es muy bonita, es una fragancia muy bonita, es una fragancia que no es super sexy, ni nada por el estilo, pero es una fragancia impresionante, ¿no? una cosa así, es algo que sorprende, o por lo menos a mí me sorprendió, les tengo que decir, ahora, con respecto a las notas, yo chequeé las notas en fragancia, y les voy a poner las notas en algún lugar de la pantalla, pero me sorprendió bastante, no ver en las notas, el coco, me sorprendió bastante, 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 porque yo cuando me pongo esto en mi piel, yo noto el olor del coco, y no es que sea un olor bien bajito, que apenas si lo hueles, o que tienes que ser un aspecto para detectar, ah, sí, acá en este perfume tenemos coco, no, 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 es un olor que se nota, que cualquier persona que te huele, huele el coco, ¿no? entonces a mí me sorprendió, ahora, he visto entre las notas que tiene higo negro, digo, de repente, porque es la única fruta que veo, entonces digo, de repente es el higo lo que le está dando el olor a coco, no estoy segura, es simplemente una adivinanza, ¿no? algo que se me ocurre, pero bueno, este perfume, yo la forma en que se las puedo describir es de la siguiente manera, yo en este perfume, o en esta fragancia, porque este es el eau de toilette, no es el eau de parfum, ahora, cuando yo me pongo esta fragancia en mi piel, ¿qué es lo que noto? noto las flores, cuando recién me lo pongo, noto las flores, el olor a flor, pero mientras más se va asentando, esas flores se convierten, como les digo, como de un olor así tipo de champú, pero un champú rico, un champú, ¿qué les digo, no? no un champú corriente que no le llama la atención a nadie, ¿no? que no tiene nada de gracia, no, es un champú, un olor a champú, pero un champú rico, y ese olor a champú, mientras más se va asentando en mi piel, la fragancia, ese aroma, que queda este, ¿cómo les digo? queda mitigado, ¿no? queda como que, uh, se reduce, porque el olor del coco es el que resalta, es el que lo va, que le digo a conquistar, pero no lo va a conquistar en una forma que diga, ok, ahora soy solo yo y nada más que yo, no, todavía se sigue sintiendo el aroma de las flores, pero el coco viene, se nota, se nota y se nota bien, es fácil de oler el coco, ahora, el coco que yo huelo aquí es un coco fresco, no es un coco seco, yo no sé si ustedes han alguna vez tenido la experiencia, de que han tenido el coco delante de ustedes, la fruta, se lo han abierto y le ponen un sorbete y toman el agua de coco, ese aroma, si han tenido esa experiencia de oler eso, ese es el aroma que yo huelo aquí, ese tipo de coco, y huele muy rico, muy rico, pero ahora, cuando yo digo coco, no se imaginen, ay, entonces es un perfume tropical, porque por lo general, cuando le ponen coco a los perfumes, es, ¿no? por lo general son perfumes tropicales, son perfumes para ir a la playa y una cosa así, no, 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 aquí no, no, este no se hagan la idea que es un perfume para ir a la playa, un perfume tropical, no, 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 es, es este, una fragancia que tiene coco, pero está mezcladita con las flores y hacen una combinación muy bonita, que, a mí me sorprende, me sorprende, huele muy bien, este, esta fragancia, si, huele muy bien, la verdad que sí, me voy a echar un poquito, aunque ya me lo he echado, pero un poquito más, no le duele a nadie, no me duele a mí, pero bueno, ah, y lo que sí les muestro, no me gusta esta botella que no tiene el spray, y se me hace, se me hace difícil porque tengo que voltear toda la botella para sacar un poquito de fragancia, pero así, huele muy rico, muy, es una fragancia muy rica, también tenemos la vainilla aquí, pero esta fragancia, para mí es eso, algo que destaca, que yo veo que es una fragancia, yo no la noto, he visto otros videos de otras personas que dicen, ay, es una fragancia sexy, muy sexy, a mí, en lo personal, no me parece una fragancia sexy, pero sí veo que es una fragancia que la puedes utilizar para salir con, con tu enamorado, un chico que te gusta, sí, pero no me parece que sea una fragancia sexy, me parece que es una fragancia apropiada para cualquier ocasión, y eso es algo que me sorprendió, porque muy pocos perfumes son así, que los puedes utilizar para cualquier ocasión, no muchos son así, y este perfume, o esta fragancia, para mí es así, una de las que puedes utilizar para cualquier ocasión, y que quedas bien en cualquier ocasión, desde ir al mercado, hasta ir a un matrimonio, porque quedas bien, huele muy bien, huele muy rico, a mí me gusta bastante, me quiero comprar la botella grande, ¿proyecta o no proyecta? Sí, proyecta bien, huele bien, y no es un aroma de que, ay, que sí, parece que te has echado mucho perfume, no, proyecta bien, sin ser abrumador, dura, a mí me dura un buen tiempo, un promedio de nueve horas, que a mí me parece es una buena cantidad, así que dura, me dura un buen tiempo, y me encanta, pero bueno, eso es todo por el día de hoy, muchas gracias por estar aquí, si les gustó este video, denme sus deditos arriba, si tienen alguna pregunta, o algún comentario, déjenlo ahí abajo, y yo voy a hacer lo mejor que pueda, para responderles a todos, muchas gracias por estar aquí, espero que se reviertan este Halloween, a mí me encanta ponerme disfraces, así que por eso me he disfrazado en estos videos, muchas gracias, pásenla bonito, y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!